Somos Diego, Yayu y Lili y tenemos una banda con una nueva integrante que le vamos a presentar Ella es Margarita y ha venido a nuestra playa con un problema igualito a de nosotros, una llana Y ella que se llama un hermanito menor, que se ha vuelto un todo todo ahora en la luna y el sol Somos Margarita y la banda de los hermanos mayores y en agosto les traemos arrenduras por montones Playa, un hotel, una casita embrujada, un secreto, nueve adultos y tremendas carcajadas Ya nos vemos hasta pronto, no se vayan a perder nuestra historia que es pa' niñas y pa' grandes también Esa banda se despide pero es solo una hasta luego, regresamos en agosto pa' quedarnos hasta enero